¡Bienvenidos a lavar nuestros dientes con la pasta de Farmacy! Primero va el cleanser, le pongo un poquito en un exfoliator y así nos lavamos la cara, disculpen las caras, pero lavamos, lavamos, lavamos y ya después de este paso nada más nos enjuagamos con agua Después sigue el serum, lo ponemos en toda nuestra cara Y por último el moisturizer, no se enjuaga, ahí se queda y listo Y listos, así quedó un poquito roja, pero así es mi piel Si tienen alguna pregunta sobre los productos que usé, abajo les dejo un link Igual si me quieren mandar un mensaje lo pueden hacer y yo les respondo y les ayudo a ordenar sus productos Muchas gracias por acompañarme, eso es todo por este video Sé que quedó un poquito corto el video, pero no se preocupen Voy a volver, voy a empezar a grabar Ya se viene la época navideña, como ven ya puse mi árbol Así es que les voy a estar subiendo más videos durante esta semana Ok, gracias por el video y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 Gracias.